No es solo un perro robot, es un perro casi dragón. ¿Por qué? Porque lanza llamas. Sí, sí, es un perro que tiene todas las innovaciones que responden a las necesidades de muchos estadounidenses acá. Vos decís, ¿para qué querés un perro que lance llamas? Bueno, no sé, pero hay mucho interés, hay mucha gente anotada en la lista de preventas para este perro que cuesta lo mismo que uno de estos autos que vemos por aquí, un auto usado, que lo conseguís por 10.000 dólares aquí en los Estados Unidos. Mucha plata. Bueno, eso es lo que, sí, 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 es mucha plata, pero también es un lujo que algunos se quieren dar, ¿no? Claro. Repasemos de qué se trata. Se trata de un perro chico, mediano, digamos, pero que tiene sobre su lomo, si le podemos llamar lomo, ¿no? El lomo metálico. Un lanzallamas, un lanzallamas que puede escupir fuego hasta 10 metros de distancia. ¿Por qué 10 metros y no más? Porque en California, que es donde se diseñó y se está empezando a vender, a este Terminator, como le llaman, ¿no? Porque es una mezcla entre Terminator... Usted dice eso, yo me acuerdo de Arnold Schwarzenegger. Claro, bueno, sí. Pero digo, ¿por qué no puede tener más de 10 metros? Porque si tiene más de 10 metros, la llama pasa a ser considerado un arma de fuego. Y claro. Pero hasta 10 está todo bien, ¿no? Me parece un peligro igual. Claro, como si con 10 metros no te hiciera... A veces tremendo. No te hiciera nada. Claro, a ver, 10 mil dólares, ¿cuánto gana una persona por mes? ¿Es algo accesible para el común de la gente? ¿O tenés que laburar varios meses para poder llegar a ese valor y comprarlo? A ver, una relación sueldo y costo. En realidad, el sueldo promedio aquí en todos los Estados Unidos es de 5.400 dólares por mes, con lo cual necesitarías casi un poquito menos de dos sueldos para comprarte el perro, que de todas maneras lo podés comprar en módicas cuotas, en crédito, como se usa más acá. Vos haces tu propio plan. Es un gustito que podés dar, un regalo caro, si querés. Ahora, los usos que se le puede dar, si no es un arma, no sé, ¿por qué? Acá dicen que, por ejemplo, se podría utilizar para despejar la nieve del frente de las casas. ¿Vieron? Como vemos en las películas, hay una buena parte del territorio de Estados Unidos que en vez de la pala le tirás el fuego directamente. Dicen también para prevenir incendios forestales, cosa que no puedo imaginar cómo podés prevenir con más fuego un incendio forestal. Dicen para regularlo. Pero bueno, uno lo imagina, ¿qué haría un argentino justamente con este perro? Puede, por ejemplo, tenerlo junto al asado, ¿no? Si se apaga el fuego o si lo haces al palenque, lo llamás al choco y directamente te tira. Me encantó esa palabra. Sí, decime. Al choco, choco. No, la crítica ahí en redes sociales. Me encantó. ¿Qué dice la gente? ¿Vos se da a favor? Cuando voy a Mendoza tengo que decirla así. Definitivamente, Adrián. Muy bien. Bien Mendozino. A mí me da miedo. Sergio te pregunta por la crítica. Claro, la crítica. ¿Qué se dice? Pero pensá un poquito. Claro, sí, la gente dice que es muy peligroso porque puede causar incendios. Pero si te pones a pensar, ¿viste? Cuando tenés, no sé, Nochebuena, ponele que se hace muy larga la cena ya y se ponen a hablar de política. Bueno, agarrás y lo llamás, viene y se van todos. ¿Quién va a querer hacerle jueguito al perro este?